Hola, soy Luisa Fernanda Vélez, directora encargada de apropiación TIC. Hoy estamos conmemorando el Día de Internet, por eso nos acompaña Deyanira Buitrago, una teletrabajadora de la Secretaría de la Mujer del Distrito, quien nos va a contar por qué ama Internet. Hola Deyanira. Hola, amo Internet debido a que me da la posibilidad de teletrabajar. Con esta función o con esta posibilidad puedo darle más tiempo a mi familia, también produzco más, me rinde más en la casa. De igual manera la Secretaría Distrital de la Mujer acoge esta actividad para que las mujeres, cabezas de hogar, las cuidadoras, podamos acompañar a nuestras familias y de igual trabajar en la casa.